Fuerte alón de orejas de la Secretaría de Educación a rectores de varios colegios de Buenaventura que no han empezado clases porque aún no cuentan con los alumnos que esperaban. Caída del precio del dólar genera afecciones a los exportadores, pero beneficios a los importadores. Cámara de Comercio explica por qué. Policía ya empezó operativos para evitar que en el mes de niños grupos diabólicos se roben a los pequeños. La responsabilidad también es de los padres. Suspenas servicio de agua en toda la ciudad. Fuertes lluvias han provocado emergencias en últimas horas en la bocatoma de Escalerete. Estaremos en directo con técnicos de Hidropacífico. De varios impactos de bala dieron muerte a un joven en el barrio Nayita. El padre de la víctima asegura de no saber por qué lo mataron. En operativos de allanamiento se traía a llevar más escondidas en vivienda en Santa Cruz y la Inmaculada. Un trabajador de la construcción se encuentra desaparecido hace 20 días. Dicen que el 15 de septiembre fue visto en Buenaventura para efectuar un trabajo. Apuestas unidas se reunió con apostadores fieles del municipio de Dagua. Plantearon inquietudes y además hicieron aporte a este mejoramiento. Y espere, durante el festival también se vivió un desfile de artistas en Brisas Plaza Shopping. La gente hizo compras y se divirtió con los espectáculos. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.